Venezuela toma decisiones democráticas, Petrou cree en el sistema democrático de Maduro y dice que respetará resultados. A diferencia de otros gobiernos de izquierda como Brasil o Chile, el mandatario colombiano respaldó al sistema democrático de Venezuela. Mientras los presidentes de Brasil y Chile le han solicitado a Venezuela unas elecciones transparentes y con garantías, Gustavo Petrou, presidente de Colombia, ha manifestado su confianza en la democracia venezolana y anunció que respetará los resultados. El domingo 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro buscará reelegirse por tercera vez en un periodo de seis años, mientras que la posición en cabeza del candidato Edmundo González intentará dar un cambio en el mando de ese país. Durante la campaña ha habido diversas polémicas, retenciones al personal de seguridad de la líder opositora María Corina Machado, asaltos a su vivienda y ataques a su vehículo ha denunciado la mujer que en un principio iba a ser la candidata de la oposición, pero que fue inhabilitada por el gobierno de Maduro. Pero la alerta en otros países se generó por las palabras lanzadas en un discurso en plaza pública por parte del actual presidente de Venezuela, quien afirmó que habría un baño de sangre, en caso de que gane la oposición. Esas palabras generaron el rechazo de presidentes de izquierda en Suramérica como Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, y Gabriel Boric, de Chile. El mandatario brasilero afirmó sentirse asustado, mientras que el presidente chileno pidió elecciones transparentes y competitivas, no solo por el bien de Venezuela, sino por el de América Latina. A pesar de esto, el presidente de Colombia posteó en sus redes sociales que respetará el resultado de las elecciones venezolanas. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno, posteó en su cuenta X. La relación del gobierno de Gustavo Petru con el régimen de Nicolás Maduro ha sido diferente a sus antecesores colombianos, restableciendo relaciones con Venezuela desde el año 2022, cuando el actual mandatario colombiano llegó al poder. Además, el presidente de Colombia ha evitado pronunciarse sobre la campaña presidencial de Venezuela, en donde ha habido persecución gubernamental a la oposición. Cabe recordar que la capital venezolana, Caracas, alberga las negociaciones de paz que representantes del gobierno Petru mantienen con el grupo guerrillero de la ELN.